Bien, vamos a seguir conversando acerca de una polémica que se ha instalado a propósito del denominado caso convenios y que tiene que ver con la petición de cambio de gabinete, salida de algunos ministros por parte de la oposición sobre todo. Vamos a hablar de esto y otros temas relacionados, por cierto, con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza a esta hora. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Frese. Qué gusto de saludarla. ¿Cómo está? Bueno, primero, cuando se descarta un cambio de gabinete por parte de varios ministros, la vocera, por ejemplo, señalaba que eso es la facultad del presidente, pero más allá de eso, hace algunos días hablaban del festival de la renuncia a propósito del caso convenio. ¿Cómo ve usted un posible cambio en el equipo, en el gobierno, a propósito de lo que ha pasado en las últimas semanas? No, no, yo creo que el gobierno finalmente ha aceptado bien una posición respecto a lo que ha pasado en las últimas semanas. Yo creo que aquí hay dos cosas que hacer. Primero, averiguar muy bien lo que pasó. Eso es necesario verlo porque hay actos de corrupción que son claramente identificables y susceptibles de investigarse. Y también creo que el gobierno ha adoptado una buena medida al nombrar una comisión que va a proponer, yo espero, medidas mucho más restrictivas para el uso de fundaciones en los servicios públicos. Porque la verdad es que yo conozco varias ya que no se entiende mucho cuál era el ahorro de dinero, de recursos o de capacidades humanas que se iba a ganar con las fundaciones. Y eso es una política que es necesaria hacerla. Yo creo que está bien enfocado al asunto, creo que no hay ninguna razón para hacer cambios de gabinete ni nada por el estilo. Ha habido un buen manejo, creo usted, por parte del Ejecutivo y también de los propios ministros, ¿no? Hoy día más temprano veíamos al ministro Giorgio Jackson haciendo frente a algunas de las consultas que se le hace permanentemente, que sabemos se va llevando toda la atención a este caso más allá de las actividades diarias. Bueno, yo diría que hay dos cosas que al comienzo hubo alguna actitud un poco más titubeante, claro, que no se sabía bien lo que había ocurrido, pero yo creo que ya se ha asentado eso. Y respecto al ministro Jackson y también de Revolución Democrática, creo que es bueno que hayan aclarado que esto no fue de manera alguna algo que fuera, digamos, concertado al interior de su partido. Y por lo tanto la gente que es culpable de esto es gente que sí es miembro de ese partido, de otros también los hay, por cierto, hay otros proyectos, hay otros subvenciones y ese tipo de cosas en otras partes del país que no tienen que ver con Revolución Democrática. Ya se conocen los autores, ahora hay que ver cómo se mejoran las cosas y la envergadura del problema y cómo se sancionan los autores también. Sí, porque al principio se hablaba de la salida primero del ministro Montes, pero ya se hablaba de una responsabilidad política que había sido asumida primero por la subsecretaria, luego por los Eremis que han salido también, aquellos también militantes de RD que se les pidió la salida del partido, en fin. Pero, ¿cuánto debiese saber, por ejemplo, un ministro de vivienda, lo pregunto por Carlos Montes primero, que se cuestionó eso, si él no sabía entonces debiese saber, tener más antecedentes y lo mismo pasa con el ministro de desarrollo social mientras se investiga si aquí hubo un traspaso desde esta cartera a estas fundaciones, porque ahí ya entraríamos a otro tema, pero por ahora, ¿cuánto debe saber, senador, un ministro? Los ministros tienen que conocer los procedimientos que existen dentro de su gabinete, de su ministerio, y estos procedimientos ya estaban establecidos hace bastante tiempo. Algunas de estas fundaciones o suicidios ya eran conocidos dentro y se estaban empleando más de algún tiempo. Y en segundo lugar, la ejecución generalmente cae en manos de los directores y los Eremis, en el caso de las transferencias de fondos, al parecer, era de los Eremis los que tenían que traspasar los fondos. Si no tenía información por parte de la subsecretaria y de los otros directores, quiere decir que el ministro no tenía ninguna posibilidad de saber lo que estaba ocurriendo. Senador. Porque para eso son los equipos, ahora uno podría cuestionar tal vez el nombramiento de los equipos, había bastante gente joven, profesionales jóvenes, etc. Creo que como ha ocurrido con este gobierno, y tampoco ellos fueron, más bien algunos, probablemente cayeron en el juego este, y esos tendrán que ser sancionados, y otros simplemente se dejaron llevar por no cumplir adecuadamente con sus funciones. Ahora... Pero creo que el ministro es lo que sea, el otro día en la reunión del Senado que tuvimos la semana pasada, pedido de la oposición, todos hablaron, todos hablamos y hablamos y hablamos, pero el único que sabía lo que estaba pasando bien, o sea que se había, se notaba que estaba bien preparado, que se había examinado el tema, que conocía ya las cifras y todo lo demás, era el ministro Carlos Montes, el único. Senador, ¿cómo está la relación al interior del socialismo democrático y el Frente Amplio? Le pregunto por lo mismo, porque cuando se habló mucho de la salida desde la oposición del ministro de Vivienda en su oportunidad y luego entra Revolución Democrática ya como uno de los partidos más golpeados por el caso Convenio, la ausencia del presidente del partido a las reuniones, ¿ha habido desencuentro, cree usted? ¿Cómo lo ha visto? Mire, yo desconozco las razones por las cuales no ha estado, yo no voy a las reuniones de gabinete, digamos, si yo no lo sé, efectivamente el senador La Torre, el senador La Torre, Juan Ignacio La Torre, va a comités los días lunes y por lo tanto no puede asistir al consejo de gabinete, a las reuniones con el gabinete en La Moneda. Ahora, eso ya es una cosa que él tendría que resolver de alguna manera, me parece más importante los consejos de gabinete que las reuniones de comité, pero es una decisión que él ha tomado y yo lo respeto, habrá nombrado a alguna otra persona de Revolución Democrática que fuera a las reuniones de La Moneda. ¿No cree que aquí haya faltas de confianza o algunos desencuentros? Le pregunto porque la presidenta de su partido, Paulina Bodanovic, habló en algún minuto que el senador La Torre ya no era una voz autorizada. ¿Usted ha visto ahí diferencias y cree también que es una voz autorizada para este caso? Frecia, Frecia, estas cosas siempre dejan huellas, dejan desconfianza, dejan algunos enojos. Creo que hemos recuperado razonablemente el equilibrio esta semana, así que no seré yo el que lo cuestione, digamos. Pero sí, pero usted tiene razón, al principio nos peleamos bastante por esto. Pero no fue al principio, si fue el fin de semana. No, pero el fin de semana yo diría que el fin de semana hubo discusiones, sobre todo por los temas relacionados con el presidente de Revolución Democrática, pero yo la verdad es que creo que salvo la demora en comunicar las cosas que él mismo ha reconocido, él ha tenido una conducta adecuada en esto, no creo que valga la pena seguir criticándolo. No, aunque no vaya a las reuniones de los partidos del oficialismo. Bueno, es que sabe lo que pasa, que en la rueda de los partidos van los que siempre van todos, y si no nombran a alguien, si no está yendo... Claro, pero en medio de una crisis, por eso le pregunto. Pero si Revolución Democrática no está presente, la verdad es que eso sí me parecería mal, pero si va otro representante de Revolución Democrática no me parece terrible. Ahora, usted como un emblemático militante del Partido Socialista, me imagino que tiene una mirada de esto, de si no va un presidente en medio de una crisis, de un presidente de partido, y después se conoció a través de la tercera también el fin de semana, que iba a enviar a un interlocutor válido, ahí también dando una respuesta un poco irónica quizá a la presidenta del Partido Socialista. Mire, la verdad es que Juan Ignacio La Torre, que es una buena persona, yo lo conozco como un hombre que se sienta detrás mío en el Senado, y él es un hombre siempre de buena voluntad y buenas intenciones, yo creo que él ha sufrido mucho esta crisis también, yo creo que como presidente del Partido esperaba no tener que lidiar con este tipo de problemas. Ha hecho un esfuerzo grande, pero tampoco puede estar en todas partes, y probablemente habría ido a alguna reunión por estar agotado, o porque creía que ya no estaba en condiciones de representar bien a su partido, son decisiones que él toma y yo no me voy a meter en eso, no es de mi partido, así que no me corresponde. Bien, senador Insulta, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. A usted, Ferencia, muchas gracias. Entre paréntesis, lo del empadronamiento, que bueno que salió, creo que fue el primero que empezó a exigir que se empadronara a los ilegales, porque en este país hay gente que entró ilegalmente y hay gente que entró sin documentos, y eso es lo peor que nos puede pasar. Exacto, y eso, bueno, ya estaba operando, pero ahora ya como de manera más oficial y más masiva, que es la idea también para tener ahí un registro de quienes entran a Chile. Vale, gracias. Eso es muy importante, efectivamente. Ah, bueno, además como parlamentario de la zona norte. Muchísimas gracias, senador Insulta. Muchas gracias a usted, pues, gracias. Nos vemos.